Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy damos inicio a un espacio que servirá de plataforma para la voz de la oposición en Cuba. Representantes de diferentes grupos de cubanos que reclaman su derecho a una Cuba democrática y libre, se darán cita para hablar acerca de su trabajo incansable por un futuro de libertad y prosperidad para la isla de Cuba. Me acompañarán en esta ocasión la única mujer prisionera del régimen durante la primavera negra de Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler Fernández, el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer y el activista Luis Manuel Otero Alcántara como representante del movimiento San Isidro. Gracias a todos por el privilegio de conversar con ustedes. En este programa los panelistas expondrán vivencias en su trayectoria de lucha no violenta y por qué consideran que la lucha no violenta es fundamental para conseguir una Cuba libre y democrática. Quisiera comenzar con Marta Beatriz y su opinión acerca de las barreras que ha enfrentado en la lucha no violenta por un cambio en la realidad de Cuba. Primero que todo un saludo cordial para los que nos están viendo y decirles que nuestro interés precisamente es poder dialogar y poder conversar entre todos y como es natural en primer lugar con los opositores dentro de la isla y también con aquellas personas en el exilio que quieren darnos sus criterios. Un primer tema que es importante poder ver está referido al hecho de las barreras que tenemos nosotros los disidentes dentro de la isla y también algunas fueras de la isla para poder desarrollar nuestro trabajo. Si bien es cierto que hay apoyo de algunas organizaciones fuera del país y que de verdad gracias a ellas podemos realizar muchos de los trabajos que llevamos a cabo, también es cierto que dentro y fuera del país hay muchas trabas, hay barreras y estas barreras están vinculadas en primer lugar al hecho de que no todos pensamos igual. Hay personas que piensan que este problema lo tiene que resolver los Estados Unidos de América, hay personas que piensan que el apretar la tuerca por parte de la Unión Europea y por parte de otros países va a solucionar de alguna forma esta situación. Personalmente creo que esto es un problema del pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos somos los que tenemos que solucionar esto. Y se ha apretado tanto en estos momentos al pueblo de Cuba que de verdad resulta difícil pensar cómo es posible que nuestro pueblo que salió del yugo del ejército español aquí en Cuba salió de otras dificultades como la tiranía de Machado. ¿Cómo es posible que nuestro pueblo que ciertamente ha tenido toda esta variabilidad para poder ejecutar acciones durante problemas tan difíciles como este, ahora en estos momentos esté totalmente pacífico? O sea, no estamos pidiendo que el pueblo salga a luchar con armas, etc. Pero cuando digo pacífico, estamos diciendo de que el pueblo no sale a las calles a exigir sus derechos. Y de forma desafortunada, cuando los que salen a la calle a exigir los derechos que son los disidentes en el país, lo hacen, no utilizan el lenguaje que lleva al pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchísimas personas muy valiosas dentro de los opositores que salen a la calle y qué es lo que dicen estas personas tan valiosas? Abajo Raúl, todavía en estos momentos dicen abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Fidel, vivan los derechos humanos, etc. El pueblo no entiende de eso. El pueblo entiende que no le alcanza el dinero que le pagan, el salario que le pagan no le alcanza. El pueblo entiende que cada vez las brechas son mayores porque hay capas sociales y en esas capas sociales la mayoría del pueblo de Cuba no está. Porque el que gana en CUP no puede comprar ni en CDC ni en dólares y por consiguiente el pueblo no se siente representado en todas estas capas sociales, sino está en las más bajas. Yo pienso que estas cosas son importantes de tener en cuenta cuando se sale a la calle o cuando se hace una acción que indiscutiblemente va a tener represión. Todas las acciones aquí en Cuba que los opositores hagan van a tener una respuesta represiva por parte de la dictadura. Respuesta represiva que ocurre con muchísimo rigor, te pueden partir un brazo, te pueden dar golpe, te pueden tener encerrado días, te pueden tener al sol. Ellos ya no les interesa nada. Ellos no cumplen ni sus propias leyes cuando llevan a cabo un arresto o cuando llevan a cabo un registro en las casas, etc. A ellos no les interesa nada. En estos momentos, en mi opinión, todo lo que es el aparato represivo se le ha ido de la mano a la dictadura. Y la dictadura no hace nada para recuperar ese control porque indiscutiblemente lo que le hace muy bien es que este aparato represivo haga cualquier cosa. Y entonces, como por ejemplo en La Habana, la policía no es la habanera, porque todo el mundo sabe que nadie quiere ser de la policía en La Habana. La seguridad del Estado ya está siendo enriquecida con jóvenes de la UCI, de las universidades de ciencias informáticas de distintas provincias, está siendo enriquecida con eso porque tampoco cuenta con gente para que se dedique a eso en La Habana. La Habana es ciertamente difícil para todas estas cosas, pero sin embargo, hay que pensar cómo poder hacer que los que tienen en sus manos las posibilidades de salir a las calles, de sacar personas a las calles, rompan estas barreras que son las barreras del hostigamiento, las barreras de la falta de apoyo del pueblo. Todo eso hay que lograr romperlo y es muy difícil porque ciertamente la dictadura hace lo imposible porque nosotros no podamos llegar en ningún momento hacia la población. Muchísimas gracias, Marta. Le doy la palabra ahora a Berta Soler. ¿Es normal en otra sociedad que existan grupos y personas opuestas al gobierno? ¿Y cuál es el bien común por el que trabajan las damas de blanco en Cuba? ¿Y cómo puede el pueblo ser parte de ese bien común? Es normal que en otras sociedades existan grupos o personas que se opongan al gobierno. En el caso de Cuba, existen personas y existen grupos que se oponen al régimen cubano. Yo ya no digo gobierno, al régimen cubano. Por ejemplo, la lucha no violenta es fundamental. Es fundamental porque es la lucha que las damas de blanco, llevamos 17 años, empleamos contra el régimen de Cuba por el bien de nuestro pueblo. Las acciones estratégicas no violenta es una forma poderosa que las personas pueden usar para luchar por sus derechos, la libertad, la justicia y la autodeterminación sin tener que usar la violencia. Se puede llevar a cabo a través de tácticas tales como el boicot, protestas masivas, diversas formas de no cooperar. Hay muchos métodos de lucha no violenta. Pero en lo que me ocupa de las damas de blanco, voy a mencionar algunas. Las protestas pacíficas, que es las que hacemos a diario en las calles de Cuba. En las protestas pacíficas se usan carteles, pancartas, se hacen declaraciones públicas firmadas, se hacen cartas de oposición o de apoyo, intervenciones públicas. Las comunicaciones difundidas ahí podemos aprovechar y entregamos folletos, entregamos pancartas, es una forma de interactuar con el pueblo. Grabaciones de radio y televisión, también como método se puede usar en las comunicaciones difundidas, se pueden en las redes sociales denunciar. Al régimen cubano, las violaciones de derechos humanos que el régimen cubano comete contra el pueblo de Cuba. Hacemos uso de la resistencia o se puede hacer o se hace uso de la resistencia pacífica. La desobediencia y acción no violenta. Este tipo de método de lucha nos puede llevar a lograr lo que realmente necesita y queremos para el pueblo de Cuba. Un cambio político, social, cultural, sin necesidad de usar las armas. Respetando a las personas que decidan usar las armas, ese es otro método de lucha que no es el que nosotros aplicamos. Quiero recordar que en Cuba no tenemos armas para hacer uso de este tipo de lucha. Lo que sí le digo es que el régimen cubano se preocupa, se preocupa con la lucha no violenta pacífica. Porque podemos llegar al pueblo, podemos concientizar al pueblo para lograr lo que se necesita, el cambio social, político y cultural en el pueblo de Cuba. En realidad, las damas de blanco llevamos 17 años que no hemos logrado lo que queremos, lo que se necesita para el pueblo de Cuba. Pero sí le preocupamos al régimen cubano por algo es el hostigamiento del régimen cubano contra las damas de blanco y los activistas de derechos humanos que usan este método de lucha no violento y pacífico. Y que lo que tenemos en común con el pueblo de Cuba es que lo que tenemos en común con el pueblo de Cuba es que la oposición, las damas de blanco somos parte del pueblo de Cuba. Lo que hemos tenido, la iniciativa, el valor de salir a luchar frente a un régimen totalitario dictador de una forma no violenta y pacífica, a luchar y a exigirle al régimen de Cuba la libertad del pueblo de Cuba. Y es muy importante que a través de la lucha no violenta tome conciencia el pueblo que no lo ha tenido o no lo ha tomado tome conciencia para que luche por sus derechos, para que luche por su libertad, para que luche por la justicia y su autodeterminación. Muy agradecida por su opinión, Berta. Es el turno ahora de José Daniel Ferrer. Gracias por acompañarnos, José Daniel. ¿La lucha no violenta es determinante para un cambio genuino en la sociedad cubana? Gracias, Maite. Gracias por invitarme a este primer programa de este necesario espacio para la oposición pacífica pro-democrática cubana. Te agradezco doblemente porque en este primer programa has invitado a personas que admiro y respeto mucho por su valor, por su firmeza, por su honestidad y por su patriotismo. Es un honor compartir este espacio con Marta Beatriz Roque, Berta Soler Fernández, Iván Hernández Carrillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Sin dudas, Cuba vive momentos muy difíciles, momentos críticos y la única manera de sacar a nuestra nación de tan profundo abismo es a través de la lucha no violenta que ponga fin al régimen despótico y imperante de nuestra nación y dé lugar a la democracia, a un Estado de cosas donde se respeten todos los derechos de todos los cubanos, donde exista independencia entre los poderes del Estado, exista pluralismo político y el pueblo pueda elegir libre y democráticamente, en medio de las elecciones plurales, con todas las garantías necesarias a sus representantes, desde el presidente hasta los legisladores y las autoridades ya de provincia y de municipio. Pero repito, para alcanzar la democratización de Cuba hay que luchar. Y el único método válido de lucha o el tipo de lucha válida y ética para alcanzar ese noble y necesario fin es la lucha no violenta. La lucha armada no va a resolver los graves problemas que enfrentamos en nuestra nación. Con la lucha armada no vamos a democratizar a nuestra patria, no vamos a poner fin a la tiranía. Les digo más, con todo tipo de lucha violenta, el régimen gana en fuerza y en justificaciones para aplastar a sus oponentes. Para terminar, diciéndole al mundo, no soy yo el que viola los derechos humanos. Los que nos atacan con acciones violentas y terroristas nos obligan a desarrollar acciones en defensa de la paz y la tranquilidad de la nación. Quien aboga por el método de lucha violenta para resolver el caso cubano o está totalmente desinformado y desconoce las características de un régimen totalitario de tipo comunista y sus fortaleza y sus fortaleza y sus fortalezas y sus debilidades y lo que les serviría de justificación y lo que les permitiría arremeter con total ensañamiento contra el pueblo y lo que no. O lo hacen malintencionadamente para precisamente confundir a la población y facilitarle las cosas a la tiranía en un momento tan crítico como vive el régimen castro comunista en estos momentos. Crece el hambre y la miseria por toda la nación por culpa de las pésimas políticas impuestas por el régimen castro comunista. El régimen lo único que sabe hacer ante situaciones tan difíciles y complejas creados por ellos mismos es reprimir. Pero cuando reprimen a una oposición no violenta, firme pero no violenta, valiente pero no violenta, es el régimen el que se pone en una situación cada vez más compleja y difícil ante los ojos del propio pueblo cubano y ante los ojos del mundo, del mundo civilizado, del mundo libre. La lucha no violenta es o puede ser muy abarcadora, amplia, variada. La lucha no violenta permite ir desarrollando y articulando decenas, centenares de acciones que tienen como objetivo ir motivando a la población, ir atrayendo a nuevos luchadores no violentos, ir fortaleciendo en la mentalidad de los cubanos, de la inmensa mayoría de los cubanos que quieren libertad, democracia y respeto a sus derechos como seres humanos, fortaleciendo la convicción de que sí se puede, de que con el aporte de cada uno de los que queremos libertad y democracia para Cuba, sí se puede conseguir esa libertad y esa democracia lo más pronto posible. En la medida que vamos educando e informando a la población de que, como dijese Bacchla Havel, lo que parecemos no tener poder, sí tenemos un poder muy sólido, muy fuerte, muy contundente y cuando lo descubrimos y cuando lo sabemos usar, pues no hay dictadura que dure mucho tiempo en el poder. La lucha no violenta nos permite desde talleres y reuniones privadas a puertas cerradas en nuestras viviendas para informar, entrenar, capacitar en los diferentes métodos de lucha no violenta a nuestros activistas y a los cubanos que se vayan incorporando y sumando a nuestro activismo. Nos permite realizar esos talleres, videodebates, conferencias, pero la lucha no violenta implica también que luego de que se aprende y se entrena a cada activista, luego de que se le enseña y se le entrena, hay que pasar a acciones ya más abiertas y osadas. Hay que realizar diversos tipos de manifestaciones, de protestas por demandas generales como es la libertad, la democracia, los derechos humanos o demandas puntuales como puede ser reclamo de aumento de salario, de que bajen los precios de los productos de primera necesidad, protestas o manifestaciones contra abusos policiales, contra diferentes injusticias, atropellos, desalojos a familias sin hogar que son echadas del hogar en pésimas condiciones donde sobreviven. Es decir, son muchísimas las acciones, toda injusticia que ocurra en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, son motivos para realizar protestas, manifestaciones, demandas en contra de esas injusticias. La lucha no violenta implica también campañas, como podríamos mencionar en el caso de Cuba, el proyecto Varela, Cuba decide y otras muchas campañas con fines, con propuestas concretas. La lucha no violenta implica el uso de grafitis, de carteles, de octavillas, pancartas, y otras obras de teatro, música y diferentes manifestaciones artísticas, todas encaminadas para animar, para consolidar, consolidar los grupos, las estrategias de lucha para motivar, motivar a cada vez un número mayor de personas dispuestos a luchar por el fin de la tiranía y el inicio de una nación libre, democrática, justa y próspera. La lucha no violenta implica informar, implica transmitir información, noticia, a través de soportes digitales, a través de la internet, a través de las redes sociales, de persona a persona, a través de audiovisuales, a través de archivos solo de audio, y a través de periódicos, revistas, folletos, impresos de diferentes tipos. Eso también es parte de la lucha no violenta. La lucha no violenta implica llegar al momento de los boicots, de los boicots de diferentes tipos contra el régimen o contra las fuerzas que sostienen al régimen en el poder, que sostienen a la tiranía. La lucha no violenta implica llegar o trabajar por llegar al momento con las demás acciones que van entrenando, capacitando, motivando, para llegar a acciones ya de carácter nacional, como puede ser una huelga de brazos caídos. Y la lucha no violenta implica llevar a cada vez un mayor número de personas a acciones públicas, de protestas, manifestaciones, hasta el día en que se haya sobrepasado ya el temor a la represión, se haya vencido el miedo y sean miles los cubanos ya entrenados, libres de miedo, libres de temor, libres de temer terminar en prisión o terminar resultando golpeados por las fuerzas represivas y entonces ya en un ambiente mucho más propicio, creado precisamente por el trabajo incansable, contante de muchos luchadores, llegar a ese punto en que la población en un número abundante, creciente, salga a las calles de todo el país a decir basta ya y echar a la tiranía. Esa es la realidad que vivimos en nuestra nación, una realidad, repito, muy cruda, muy difícil, muy convulsa, cada vez más grave y solo la lucha no violenta nos ofrece mecanismos seguros y éticos para poner fin a tan lamentable estado de cosas y para alcanzar la libertad de la democracia, respeto a los derechos humanos y el bienestar de todo nuestro pueblo. Para los que dicen, pero llevamos muchos años y no hemos conseguido la democratización de Cuba, bueno, analiza, piensa y dite o respóndete a ti mismo si has hecho lo necesario para que la lucha no violenta se fortalezca y se consolide. Si la mayoría que quiere cambio y que espera que otros luchen por esos cambios mientras ellos miran desde afuera de todo peligro, desde la distancia o desde la comodidad o el confort, si la mayoría diesen su granito de arena, aportasen su granito de arena, diesen su aporte por pequeño que fuese, ya la lucha no violenta hubiese resuelto el problema de Cuba sin derramamiento de sangre, sin trauma grave, sin violencia, sin odio extremo entre cubanos. Si mañana mismo los que tanto critican la lucha no violenta solo se dicen, a partir de hoy soy un luchador no violento y voy a comenzar por retirar todo apoyo al régimen y no participo de nada que convoque al régimen y no voy ni siquiera a trabajar para el régimen, me declaro hoy en huelga de brazos cruzados, el régimen colacha de inmediato. El régimen no se puede sostener más tiempo y no pueden seguir oprimiendo a todos los cubanos y reprimiendo a quienes abogan por libertad, por respeto a los derechos humanos y por bienestar para toda la nación. Excelente José Daniel, muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Luis Manuel Otero Alcántara, activista de un movimiento de jóvenes que también buscan una Cuba diferente a la que tenemos hoy. Luis Manuel, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte cuál es tu percepción, desde tu punto de vista joven, del valor de la lucha no violenta. Primero de todo agradecido de formar parte de este trabajo. Osculloso y agradecido sobre todo por estar junto a estos cubanos que llevan años de sacrificio en la lucha no violenta por lograr una democracia en Cuba, una transición hacia un espacio libre, hacia un país libre. Para mí, la lucha no violenta es un ejercicio fundamental dentro de los cambios que queremos en Cuba. Primero, porque odio la violencia. Soy un tipo que creo que lo único que odio en el mundo es la violencia. Estoy en contra totalmente de todo ejercicio de violencia, sea desde la doméstica hasta la de Estado. Creo que la lucha no violenta, la lucha pacífica, son ejercicios emancipatorios del ser humano. Son ejercicios que luchan más allá de contra un régimen, más allá de para derrocar una dictadura. Luchan por ese mejoramiento humano, luchan por esa oportunidad que se le da al humano y al cubano de poder optar por un futuro mejor, pero trabajando desde las bases culturales, desde las bases de todos esos males que aquejan al humano como el racismo, la homofobia, el machismo, la intolerancia al otro. Desde la lucha no violenta, uno puede incidir mucho más en el humano, mucho más en esas posturas, esas conductas, en ese mundo que queremos para el futuro. Es la opción que tenemos. Para mí es un ejercicio que trasciende indiscutiblemente la dictadura, siendo redundante. Es un ejercicio que es capaz de tocar la fibra más sensible del humano que es el amor. Es capaz de tocar a ese ser temeroso, temeroso de un cambio, temeroso de lo desconocido, producto de 60 años de agotinamiento, del poder imponiéndole qué debe decir, cómo debe pensar. Desde mi ejercicio, desde mi experiencia como artista, desde el mundo de la cultura, es como el pilar mío y del movimiento sanguicidio. Es como el pilar de transformación y de cambio. Un artista nunca vamos a verlo si pudiéramos, porque al final un artista no es un ente rígido, ni hay un estereotipo sobre alguien que tiene que ser de una manera u otra. Pero el artista, el gestor cultural, es alguien que desde la cultura, desde ese ejercicio de la visualidad, el sonido, la música, la poesía, es capaz de expandir un mensaje y de expandir ese lenguaje que es el amor, que es el respeto al otro, que es entender que somos un mundo sumamente diverso y, como sigo repitiendo, supera la dictadura, supera un régimen totalitario, supera inclusive la propia democracia, porque la democracia es un sentimiento, es una estructura, es una institución en evolución. Y cuando uno mira el mundo desde un ejercicio pacífico, desde un ejercicio de no violencia, es capaz, inclusive, aun cuando son violentos contigo y tú tienes ese carácter y ese convencimiento de que la paz lo es todo para ti, la paz, el amor, la libertad lo es todo para ti, nada te puede mover de ese centro. Tú puedes agredirme, puedes golpearme, puedes lo que tú quieras, que siempre te voy a perdonar y ese ejercicio de perdón va a romper indiscutiblemente con el ejercicio del odio, que es un gran negocio. Como si tú me das, yo te doy, si tú me golpeas, yo te golpeo, si tú me odias, yo te odio y en esa relación es donde los poderes se aprovechan y sacan su mejor provecho, el enemigo y demás. Cuando uno niega ese enemigo, cuando uno niega ese ejercicio del odio o ese ejercicio de la violencia, rompe con la cadena y es cuando empieza a desquebrajarse un régimen. Y pudiera sonar un poco romántico, pero primero que todo no va a ser el primer régimen que se va a caer desde la lucha pacífica. Decía Gandhi que a él lo podían tildar como un loco, pero que él tenía experiencias tanto espirituales como físicas de dictaduras que se habían caído y yo también. Yo tengo un convencimiento total espiritualmente, intelectualmente y como individuo y como artista de que el régimen cubano, la dictadura cubana va a transformarse en una democracia gracias a la lucha pacífica y gracias al amor que seamos capaces de generarle al otro. Ese amor, ese amor que no te genera frustración, ese amor de que tú lo brindas como vida racional, inclusive hasta cristiano, el hecho de que tú amas al prójimo, olvídate si él te quiere a ti, olvídate si él te va a hacer recíproco, porque tú cuando yo como artista, como individuo, como activista por los derechos humanos, luchador por la democracia en Cuba, salgo a la calle y veo que el pueblo o alguien del pueblo, porque el pueblo también es algo sumamente genérico, sumamente grande, salgo y esa persona, no me agradece o esa persona me cuestiona a mí, ahí se genera una especie de conflicto que mucha gente se intoxican, no entienden y se genera ese gran conflicto. Ustedes son unos carneros, ustedes son unos pencos, ustedes son unos cobardes, ustedes no se merecen mi lucha. No, yo lo amo y lo estoy haciendo por ese amor que siento por esa persona y eso me mantiene a mí en un espacio de libertad, en un espacio de limbo, en un espacio de conexión espiritual, que es lo que me da la energía y es lo que hace que un día abra los ojos y seamos 10, otro día abra los ojos y seamos 200, otro día abra los ojos y vamos a ser mil millones de cubanos en las calles. Y eso es lo que nos va a liberar verdaderamente. Ese no odio, esa conexión que tenemos y que debemos profesar con el humano, pero que tiene que venir de adentro, tampoco es un eslogan, tampoco es un papel que escribimos, o una norma, tiene que venir dentro del amor, dentro de la paz, dentro de ese amor a la libertad y el amor a la libertad es el amor al otro, es el amor al otro cubano, porque yo soy libre y mi libertad se complementa con la libertad del otro. Muchas gracias a todos y muchas gracias también por habernos acompañado en estos minutos que conocimos el trabajo que realizan algunos representantes de la oposición en Cuba y el enorme valor de lo que hacen para que Cuba tenga las condiciones decorosas que tiene cualquier sociedad del mundo y los derechos de los cubanos sean respetados. Esencialmente ese derecho, el de pensar diferente. Nos encontraremos en otra oportunidad conversando con otros miembros de la sociedad civil cubana y miembros de la oposición al régimen castrista, ese régimen que tanto daño durante ya más de seis décadas les ha hecho a los cubanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.